Hola Makuteros, soy Sonia y os voy a enseñar Makuto Geskaus. Aunque en llegar andando desde aquí solo se tardan 5 minutos, viajar en un minibus de los que salen de Plaza Nueva por lo menos la primera vez, es toda una experiencia y además así evitamos tener que subir con la mochila a la cuesta. Makuto Geskaus está situado en el Albaicín, un emblemático barrio declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Makuto Geskaus está ubicado justo en la colina enfrentada a la Alhambra. Makuto Geskaus lo más característico de este barrio es su entramado laberíntico de calles y plazas. Makuto Geskaus lo más característico de este barrio es su entramado laberíntico de calles y plazas. Makuto se enclava en una característica casa Carmen Albaicinera del siglo XIX. Makuto Geskaus es un albergue privado situado en un enclave privilegiado, con carácter familiar y de capacidad reducida. Makuto Geskaus huimos de los albergues masivos. Los propietarios son muy viajeros así que nuestro lema es hacer sentir al viajero como en su casa. Dar un trato muy personal, de amigo, en un ambiente divertido y relajado. Aquí vas a vivir una experiencia diferente, seguro y única en un ambiente multicultural. En Makuto, además del alojamiento con desayuno, tienes un montón de servicios gratuitos como son internet, wifi, taquillas de seguridad, cocina con café, té y chocolate 24 horas, sala de televisión con películas de VD, jardín de hamacas, zona chill out, guarda equipajes, mapas, información turística y de ocio alternativo, juegos, en fin, que todo un lujo. San Juanera, soy de San Juan, soy, soy Carlos Reales. ¿Por qué te gusta mi pueblo? Porque te hagan algo muy bien en los fotos y todo lo que pasa. Este lugar es increíble, me encanta este pueblo. ¡Vamos! Me he elegido porque tiene áreas de chill-out, hammock, free breakfast, amigos, y es que es la familia. ¿Recomendarías el lugar? Este lugar es solo para recomendar. El mejor hostel que se puede imaginar. ¡Vamos todos aquí! ¡Habéis mucho gusto! La idea es que los macuteros se marchen con algo más que un buen recuerdo de la ciudad. Que se vayan con un pedacito de alma del barrio. ¡Hasta luego macuteros! ¡Hasta luego macuteros! ¡See ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ KLLLLLLLTZ y美元., ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, ¿por qué no? Che, vos, venite a Bakuto.